Una pérdida incalculable para nuestra América y para el mundo, la pérdida de Chávez, del comandante Chávez, y que fue un inspirador de las ideas bolivarianas, efectivamente. Y creo que tiene mucha razón el rector cuando habla de que el proceso de reforma en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, adquirió un sentido latinoamericano. Yo creo que sentirnos latinoamericanos y caribeños en cada uno de nuestros países es un acto de descolonización. Es un acto de descolonización, es un acto intelectual y al mismo tiempo tiene que ver con la práctica. Los acuerdos comerciales son coyunturales, las alianzas políticas pueden ser coyunturales, lo que no es coyuntural es cuando realmente los pueblos se reconocen como parte de una misma familia espiritual, de una misma familia cultural, lo decía el rector en su introducción. Y tenemos algo que es una ventaja que también él lo decía, no es retórica cuando decimos que nuestros pueblos están emparentados desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la riqueza, la diversidad de nuestra cultura, tienen todas un aire de familia. ¡Gracias!